Por darnos acogida en este histórico edificio y antiguo hospital de la Misericordia que da prestigio y prestancia a este acto. Y este agradecimiento, aunque de obligación protocolaria como digo, lo expreso de todo corazón, pues como he dicho antes, estos menesteres los tenía olvidados, aunque siempre albergue el deseo de pregonar la feria de mi pueblo a quien tanto quiero. Amigo Antonio Llové, muchas gracias de todo corazón. No sé si a ti o a los aquí presentes os habré defraudado cuando mi humilde pregón haya finalizado, pero tened a bien seguro que en él va puesto todo mi corazón y cariño, como siempre pongo por las cosas de Sanlúcar. Porque Sanlúcar me duele. Me duele como me duele el ver sufrir a uno de mis pacientes o a un ser querido cuando enfermo. Y Sanlúcar, este gran pueblo, adolece y padece de algunas, de muchas diría yo, cosas que no es el lugar ni el momento para, siguiendo el símil, pasar consultas. Como dijo el político, hoy no toca. Hoy toca hablar de la feria. Una feria de la manzanilla que viene a ser el bálsamo a los problemas personales y colectivos que nos afectan todo el año. La feria nos sirve durante los días que duran para olvidar los insabores y rincores. Serán unos días para la diversión sana, la convivencia entre amigos, la exteriorización de nuestras cosas buenas y muchas veces ocultas. Gracias. 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 Gracias.